¡Hola, hola lindas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que este video les guste y puedan acompañarme hasta el final. Los pantalones blancos son muy indispensables y versátiles ya que combinan con cualquier otro color y todo tipo de zapatos. Puedes encontrar muchos diseños de pantalones ya sean entallados o holgados. Para una ocasión casual puedes usar un top en color rosa pastel, un pantalón palazo en color blanco y unas sandalias de tacón en color plateado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que todas estas ideas de outfits les gusten y puedan tomar algunas ideas a la hora de vestirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!